Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explores. Hoy, desde aquí, desde la zona de Sanabria, en la provincia de Zamora, para ver un molino hidráulico harinero, un molino hidráulico harinero de Rodezno. Aquí vemos la maquinaria, por donde bajaba el agua, y aprovechando la puerta, o sea, la energía del agua, que bajaba por aquí, hacía girar el Rodezno, y a la vez, se movía el eje, que era el que movía la piedra, la piedra que molía el grano. Y lo convertía en harina. Muy interesante, amigos. Todo esto aprovechando la fuerza del agua, del agua de lluvia, del agua del deshielo, de la nieve, puesto que estamos en una zona montañosa, en una serranía, aquí, en la zona de Sanabria. Aquí vemos un panel informativo, que nos lo explica y nos lo indica, donde dice, molino hidráulico harinero de Rodezno. A la derecha, picados en la roca, existen dos pocillos, en los que se ponía algo de grano, para la caballería. El molino ha sido reconstruido, según las aportaciones de los lugareños, que lo conocieron en pie. La reja de la puerta se ha realizado con dos barrotes horizontales, para facilitar el paso de algunas especies de murciélagos. O sea, refiriéndose a esta reja. Molino Peña de la Cascada, Robledo. Premio Grupo Traxapara Desarrollo Sostenible del Medio Rural Ayuntamiento Pueblo de Sanabria. El molino que ocupa nuestro interés era de los denominados rastreros. Estos estaban situados a las afueras de los pueblos y solo funcionaban en época de lluvia o nieve, que era cuando los pequeños arroyos tenían fuerza suficiente para mover el Rodezno. En primavera se dejaban de usar, ya que el agua se empleaba para regar los prados y cortinas. Este tipo de molino solía ser propiedad de varios aparceros vecinos, y estos se turnaban en función de las partes que tuvieran de la propiedad del molino, vela o media vela, un turno o medio turno. Y este turno se aprovechaba, lloviera o nevase. De la misma manera, se hacían acuerdos con las medias velas, cambiándolas para así aprovechar un turno completo en meses alternativos. Los molinos se encontraban unos cerca de otros, en un tramo de unos dos kilómetros aproximadamente, y solían estar cercados al pueblo. Aguas abajo. En este arroyo existen otros dos similares a este. La harina que salía del molino no servía todavía para hacer el pan. Había que cernirla. En esta operación se separaba la flor de la harina, que servía para hacer pan. Del salvado se utilizaba para alimentar a los animales. Este proceso lo hacían las mujeres en casa, utilizando las piñeiras cedazos muy finos. Y luego también pone aquí algo muy gracioso y simpático. Dice, molinico, ¿por qué no mueles? Porque me beben el agua los bueyes. Que con ello quiere decir que si no hay agua, porque la utilizan para otros medios, para abrevadero de animales y demás, pues no puede moler, digamos. Aquí vemos una piedra de molino. Para que os imaginéis por dónde iba el eje, que hemos visto allí abajo, donde está el rodendo. Y esta es la piedra que molía el grano y lo convertía en harina. Aquí vemos un panel donde nos explica la distribución del agua y su fuerza mecánica. Nos dice, usted está aquí, azuz, el caño, el prado, arroyo rita del cuervo, arroyo truchas, caño, azuz. Dice, el funcionamiento del molino se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La inercia potencial durante la caída se convierte en cinética. El agua pasa por el rodezno a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se convierte en energía motriz. La ubicación del molino de la peña, la cascada, permitía captar el agua de los arroyos diferentes. El truchas que viene del NO y que, o N0, y que poco a poco y de forma paralela, va desviando parte de sus aguas para ganar desnivel. La otra derivación procede del S0 y trae las aguas del arroyo rita del cuervo hasta la cascada. El mantenimiento era responsabilidad de los vecinos propietarios de las velas y consistía fundamentalmente en la limpieza de caños. La restauración de los azudes, pequeñas reparaciones del edificio, especialmente la cubierta, y reparación de las distintas piezas del mecanismo. Una de las labores periódicas que era la de picar las muelas, piedras, labor que se hacía cada poco. Cuando el robledo se escucha el agua de la peña de la cascada es que va a llover. Aquí vemos como una especie de esclusas, o presas, donde vemos aquí una tabla, una tabla la cual se desliza como para abrir, como una especie de compuerta para abrir porque a lo mejor había exceso de agua y desbordaba, se desbordaba esto, y como para abrir. Aquí vemos otra presa, o compuerta, parecida, o similar, y por aquí se supone que bajaba el agua, que se aprovechaba para venir, para que viniese a parar, este sería el circuito que vendría a parar por aquí y baja por ahí hacia el rodezno. Esta sería la bajada. Este sería el recorrido del agua que se aprovecharía para eso, para mover la rueda del molino y moler el grano, moler el cereal y convertirlo en harina. Aquí tenemos el molino. Una cucada de molino, amigos. Aquí nos imaginamos eso, que se aprovechaba la fuerza del agua, la energía del agua y el resto bajaba hacia el arroyo, que lo tenemos ahí. Aquí estamos en el arroyo Truchas. Arroyo que vemos justo al lado del molino. El molino que aprovechaba el agua de las lluvias y del deshielo de la nieve para moler la harina y el resto bajaba aquí al arroyo Truchas. Aquí también dice abandono de una actividad. Aquí se pueden observar los restos del molino primigenio o primigenio eso es que fue destruido por una avenida. Los propietarios decidieron cambiar la ubicación unos metros ladera arriba construyendo uno nuevo a salvo de las crecidas del arroyo Truchas. En ningún caso existieron los dos molinos de forma simultánea. Aquí viene lo que se solía el cereal que se solía moler en estos molinos el centeno trigo las distintas variaciones de trigo el trigo duro trigo vulgar la cebada y dice aquí dice vengo de moler morena de los molinos de arriba dormí con la molinera ole ole no me cobro la maquila no me cobro la maquila que vengo de moler morena y aquí vemos un dibujo de una piedra de molino y donde también nos dice posiblemente el molino fue la primera máquina que inventó el hombre al hacerse sedentario permitiéndole la adaptación a su entorno el molino fue uno de los inventos que supuso importantes avances en las tareas agrícolas industriales y de índole social pues consiguió liberar de algunos de los trabajos más pesados a muchas generaciones sobre todo a las mujeres que eran las que tradicionalmente se encargaban de moler el centeno y el trigo uno de los ingenios técnicos que ha tenido como fuerza motriz el agua ha sido el molino harinero desde la antigüedad han sido elementos necesarios en el ciclo del pan recurso alimenticio básico que ha posibilitado la vida de las personas que se asentaron en Sanabria son por tanto un patrimonio heredado a lo largo de los siglos en nuestro territorio y por ello imprescindibles para comprender la evolución y adaptación al medio natural los molinos se encuentran cercanos a los pueblos en los fondos de valle y próximos a los arroyos lo que les hace un elemento singular del paisaje sanabrés muchos de ellos han perecido en la más absoluta soledad olvidados por sus dueños como consecuencia de su falta de competitividad siendo un elemento habitual en la vida cotidiana de una época y en pocos realmente recuerdan cómo funcionaban y todo el trabajo que les acarreaba al molinero amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy en una aventura molinera gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos